Bueno, soy doctor en computación, el título de grado del licenciado lo recibí en la Universidad de San Luis y el de doctorado en el Instituto Stevens en New Jersey, ahí frente a Nueva York, que sí, que está muy complicado ahora con el coronavirus, donde tiene la mayor cantidad de muertes Estados Unidos. Así que bueno, estamos viendo, contactándonos con nuestros amigos, pidiéndoles que se cuiden, porque realmente ahí está muy bravo. Y respecto al trabajo, sí, volví hace ya 15 años al país y trabajo como docente en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad del siglo XXI y como consultor y encargado de vinculación tecnológica en la Fundación Sadowski. Por eso en este momento estoy viviendo en Buenos Aires, en Capital Federal. Bueno, vas a ser el encargado de arrancar las charlas mañana de Quedate en Casa sobre lo que es el software libre como recursos educativos abiertos. ¿De qué se trataría esto? Bueno, en este marco de tantas charlas virtuales, me convocaron a hablar de lo que sé, que es la asignatura que doy en la Universidad Tecnológica y que es sobre software libre. Software libre es de cualquier programa de computadora o de teléfono celular o de tablet que tiene una licencia que le permite al usuario usarlo para lo que quiera, ver cómo está escrito, ver el código, lo que conocemos como código fuente, ver el programa en sí, modificarlo y distribuirlo. Eso hace que el software en realidad pueda ser apropiado por el usuario, sepa o no sepa programar, pero si es una empresa, por ejemplo, puede convocar a un programador y que lo modifique para adaptarse a lo que quiera, a lo que necesite, lo mismo en una universidad, y de esa forma la comunidad va modificando el software para que se adapte a lo que la comunidad necesita. Eso, digamos, en negocios y técnicamente es conocido, pero ahora con este aceleramiento de las clases virtuales debido a la pandemia, empezamos a ver los recursos educativos abiertos, que son recursos digitales que los profesores, maestras y otras personas crean y ponen disponibles abiertos en el sentido de que cualquiera puede utilizarlos y cualquiera puede modificarlos para sus clases, para enseñarles a quien quiera, y el software libre, como tiene esa misma característica de que cualquiera lo puede modificar, entonces lo consideramos como un recurso educativo abierto. Todos los que enseñamos con software, utilizamos el software libre como un recurso educativo abierto, y ahora resulta que todos estamos utilizando software para enseñar, ya sea como herramienta, ya sea como un medio de comunicación, o ya sea como forma de generar contenidos. Las maestras hoy por hoy escriben un archivo de texto para mandar por WhatsApp, todo eso lo hacen con software. Entonces es donde empieza a tener importancia si el software es abierto, es seguro, y quién es el dueño del software. Bueno, precisamente ahora se usan mucho las videoconferencias, todas las reuniones virtuales, podemos decirle, por ejemplo, por nombrar un caso, el Zoom, dice, bueno, no, tenés que bajar del Zoom, y otro te dice, no, porque eso se te mete y te roba datos, y bueno, también hay que educar sobre todo esto, ¿no? Exactamente. Veníamos en estos años tratando de aprender, tratando de educar sobre software y cómo utilizarlo para comunicarnos, cómo utilizarlo en el aula, y de repente se nos vino esta pandemia que aceleró todo el proceso, entonces hay que salir ahora rápidamente a aprender, a enseñar y a ver cómo se utiliza correctamente el software. Sí, como voy a decir, por ejemplo, Zoom hubo varias experiencias de inseguridad, donde gente se metía a escribir cosas en la pizarra virtual, en Neuquén hubo algo tremendo, donde se pasó pornografía infantil, fue algo realmente muy peligroso, y además hay que rápidamente aprender cuáles son las herramientas, cuáles son los sistemas de seguridad que uno tiene para proveerle seguridad a los alumnos, a los docentes, a las instituciones, confidencialidad, y sus datos no van a ser compartidos ilegalmente, y seguridad sobre todo para comunicarse. Bueno, y esto es constante, porque vos decías, recién me quedé pensando en todo lo que se fue acelerando, y lo que va cambiando constantemente, a nosotros también acá nos llegan tantas informaciones, que la semana pasada era como una novedad, y ahora dicen, no, pero esto ya cambió, se viene esto otro, y yo decía y veía, ¿por qué y para qué enseñar a programar en las escuelas? Y hace tantos años, tal vez cuando vos estabas estudiando, que yo estudié algo, también quise arrancar, estaba el Pascal y el Cobol, y se quedó tan atrás todo eso, cuando empezamos con las Atari, que parece una cosa de abuelos, pero es constante, ahora se ha acelerado tanto, que por ahí no te da tiempo a poder masticarlo, y aprender cada cualidad, ¿no? Sí, es un problema ese, el avance veloz de la tecnología, por eso también considero importante que haya una materia, una asignatura, tanto en primaria como en secundaria, sobre informática, que te enseñe los fundamentos, que son los que nos cambian, porque la arquitectura de una computadora, cómo funciona en sí el software, es la misma desde hace 60, 70 años, lo que cambia son las aplicaciones, la velocidad, la forma de uso, pero las cuestiones básicas deberíamos arreglar todos, así como sabemos química, más o menos, como sabemos biología, más o menos, todo va cambiando, pero hay cosas que no cambian, y eso creo que debería estar en la currícula de las escuelas, y resulta que justamente en New York, el estado donde yo estudié, están buscando programadores COBOL, porque hay sistemas de desempleo en ese estado, que fueron programados hace muy muchos años, y ahora con el gran nivel de desempleo que hay, necesitan actualizar ese software, y necesitan programadores COBOL, estoy hablando de gente que tiene 60 años o más, porque luego de ese tiempo nos enseñó más COBOL en las universidades. Claro, sí, me estaba por anotar, pero cuando dijiste la edad me mataste. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por bajarnos también toda esta información, y bueno, te felicitamos por todo lo que estás haciendo, y por compartirlo, todo lo que has aprendido, y lo que vas haciendo, así que bueno, estaremos en contacto para cualquier otra novedad, y lo que a vos te parezca que la gente pueda necesitar saber, para empezar a dominar el presente, o tratar por lo menos. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, y los invito a todos a la charla de mañana, en las redes sociales está la invitación, el UTECH es gratuita, se ve por streaming en YouTube, creo, así que están todos invitados.